Popop, 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 popop ¿Eh que pedo gente? Adivinen que les traigo el día de hoy a este maravilloso canal En donde subimos pues unboxings y reviews Y también subimos unboxings y reviews Y también subimos unboxings y reviews Adivinen, déjenlo en los comentarios Sin más gente, pues ya leyeron el título Que mamada Hoy les traigo otro eso, otro unboxing Pero en realidad es una review En sí, es de un juego que se llama Starlink Ya lo leyeron en el título Igual si entraste a este video es porque lo conoces Y si no, pues te agradecería que dejaras tu like y tu comentario Si te comprarías este juego Me compré un kit, un pack Pues eso, en Claro Shop Y pues, o sea, Claro Shop lo distribuye Pero en sí el pack es de Sears No sé, un pedo raro de empresas que está cagado Bueno, en realidad no tiene nada de complicado Pero sin más gente, voy por mis tijeras Eso gente, no intentes eso en casa Porque te puedes cortar un dedo Sin más gente, voy a abrirlo Y pues se los muestro La verdad, nunca he jugado este juego No sé ni de qué va Vi algunas imágenes y todo eso Pero Pero eso, no sé de qué va Y pues a la shit la caja Fuck the shit the police Bueno, en realidad es una caja muy delgadita Maldita sea Y pues eso gente, dentro de la caja Otra caja Sin más Bueno, de protección Pues como que les valió un poquito Shit Pero Pues aquí trae una bolsa Que fácil podría caber una persona aquí adentro Y la caja Y pues dentro de la caja Viene lo que nos interesaría El paquete La verdad bien O sea, lo Lo empacaron bonito Lo empacaron cool O sea, ni ganas quiero No me dan ganas de abrir esto Parece como un regalo muy bien empacado La persona que lo empacó Muy bien Le doy un 10 Pero Tenemos que abrir esto Porque si no No tendría vídeo Pues eso gente X Ta 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 Oh my fucking god Oh my fucking 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 god Pues eso gente Wow O sea Vean Esta hermosura de Cosa que no sé ni qué es Pero sé qué es O sea ¿Me entienden, no? Por acá atrás podemos ver Pues eso Los monitos Como parte del videojuego Y lo que trae ahorita El pack El kit La verdad es que está muy bonito Está muy cool Pues eso De primeras Vemos aquí A un wey que parece como un tipo capitán Vemos acá la nave Aquí vemos como Unas clases de armas Y pues eso gente Xbox One Starlink Battle for Atlas Y aquí dice Nuevo precio Sears Y pues se lo quitaron Porque no querían que supiera Cuanto costó Y pues sin más gente Voy a destaparlo Y se los voy mostrando Ahí lo ven Si se lo ven Ta 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 Oh Me creerán que nunca había visto Una caja que se abriera Tal cual así Vean O sea Lo abres Y como que Esta parte de aquí Viene pegada Y se dobla Así Y se abre O sea Eso está muy cool Eh Sin más gente Viene pues eso Y los diurex Los pegaremos A la misma caja En realidad En realidad No sé ni tan siquiera Si se están viendo Como pegó el diurex O como lo despegué Pero Pues eso gente Ah Que viene aquí Uh Lala Viene el juego Bueno Les mostraré el juego Aquí pues está Starlink Ahí viene como la nave Por atrás viene Pura información Y viene pues tapado Ahorita lo destaparemos Eh Popopopam Popopopam Tutututam Bueno viene esto Que sería Pues eso Lo que les había dicho Como la nave aquí Esta que es como su base El capitán Y unas clases como de armas Y pues ya lo demás Es como plástico Ahorita lo sacaremos Más a detalle Pues ya O sea Viene esto Y sería todo lo que viene Dentro de la caja Vendría esto Que la verdad No sé qué es Pero Se ve muy cool Pues vamos a destaparlo La bolsa O sea Todo el material Se siente de muy buena calidad Ah Es como Un mapa Algo así Eh La abrimos Bueno pues aquí A ver Como la pareciera mejor Así yo creo Vienen Como los modelos De arma A ver Dejen Sí Vienen como los pilotos Los modelos De las naves Y las armas Que hay en el juego Y supongo que como Pues Eh Las cosas Como especiales Que puedes hacer Dentro del juego Como los movimientos especiales Y del otro lado Eh Viene lo que me interesa En realidad Que sería como esto Un póster de Starlink Eh Aquí viene monstruos Y Una nave espacial Y aquí otra nave espacial Y eso gente La verdad está muy cool Sin más Esto Lo voy a tener que llevar Enmarcar Sin duda alguna A ver Vamos a sacar Más a detalle esto Pues viene esto Que sería la base Que se conecta Como al control Acá viene como Un pedazo de arma Como otro pedazo de arma Como otro pedazo de arma Que se ve muy poderoso La verdad Aquí se ven como misiles Y Mierda No puedo sacar el piloto Y aquí estaría pues eso La nave En sí está muy cool Eh He de decir que Me agradó Me gusta Y el Fucking piloto Que no sale Se imaginan Que me lo cargo ahorita Y se rompo Aquí es donde Sale Dos años Más tarde Con la voz de Bob Esponja Pero pues Mi edición es muy básica Así que no lo pondré Pero supongan Que si sale Bueno gente Ya lo pude sacar Eh Aquí estaría Este Men Que se parece Como a No sé A un pinche Pues a algo No sé si está enfocando ahí Ay no enfoca Esta madre Shit Bueno ahí Pues eso gente Está muy cool Su traje igual Está muy cool Voy a armarlo Y vamos a darle Ojo Pues sin más gente Aquí estaría la nave Y después Eh Supongo que si trae Instructivo Cosa que no le haré Pero Después Esto entra aquí No Esto entra aquí Shit Ok gente Ya armamos La primera parte De ahí Y Y le pusimos Otra pieza Y otra pieza Y ya no le caben Y ya no le caben Más piezas El piloto Tiene que traer En algún lugar Hostia Que esto va adentro O sea El piloto iba primero El piloto va en esta base Que esa base Pues va al control Eh Pues ahí estaría Oh my fucking god Pues aquí estaría Como el piloto Y la base Que se conecta al control Y pues la nave Se montaría Pues aquí Aplastamos Y ya está No sé Creo que igual Y no se apriese Pero pues ya El piloto está Pues adentro de esto Y pues O sea Le puse como esta arma Que se ve súper poderosa Y esta otra Que se ve como una torreta Y esta otra No se la puse Pero se intercambia En el lado Que tú quieras ponerlo Y sin más gente Sin más gente Voy a destapar el juego Eh La verdad es que Es un detalle muy cool Ese pedo De los juguetes Que en realidad Eh Tengo entendido Que puedes jugar Como El juego O sea Al momento de conectarlo Que te va a ayudar Como A pasar De niveles O sea Puedes interactar Interactuar con el juguete Pero sin más gente Pues aquí dejaremos la basura Y aquí estaría La verdad es que Pesa Supongo que adentro Viene algo más Aparte del disco Esto Starling Battle for Atlas Y Aquí vienen como naves espaciales Peleando Y planetas Rojos Y morados Con lava Y pues atrás La información Que les había dicho Voy a quitarle el sello El cual significa Que pues es un juego nuevo Y nadie más Lo ha abierto antes Y pues vean gente De primeras El juego O sea El disco Me gusta Vienen los planetas Que vienen en la portada O sea El planeta rojo Y el planeta morado Por ahí arribita Y Sin más gente Pues ahí estaría Igual viene Pues un manual Como de Pues información Que nunca leemos Y que Se queda ahí En el juego Para siempre Dato curioso Esto viene blanco No trae nada Absolutamente nada Otros juegos Tienen por lo menos Información Pero este Pues dijo Nel Y pues ahí estaría gente De Como Bueno Si eres nuevo En este canal Pues siempre hago Una review de esto Así que voy a instalar el juego Y pues les muestro El video Dentro Del juego Así que Vamos a darle Hey Que onda gente Bueno Estoy aquí Ajustando este desmadre Y pues aquí les traigo La review De Starlink Como ven Ya se ha acabado De instalar el juego Ahí está cargando Es como la pantalla Inicial de carga Ahí está como Pues toda la información Y avisos Que debes de leer Pero nunca nadie lee Básicamente Estoy conectándole al control El aparatito ese O sea la nave Del videojuego Y ahí está Ya lo acabo de conectar No sé si se esté Apreciando Pero Dejen un foco Bueno Aquí estaría como La nave Y prendió Como Como estos foquitos Que están aquí Los prendió Cuando encendí Como el control Voy a estar En el inicio Starlink Battle for Atlas La verdad es que Se ve muy interesante Sincronizando datos De Starlink Y lo voy a subir A la pantalla Porque vamos a escuchar Bueno Ya está Está cargando datos Pero se ve muy Mítico Muy legendario Muy al estilo Star Wars Muy De galaxia Muy Como se dirá Muy Modernizado Ya pero tal vez Tardo un chingo Porque mi internet Ha estado del pito Y no Como pueden estar viendo Ahí en la pantalla Básicamente cargó Como las armas Que tengo Puestas yo En el control Tal vez no se vea Pero esa de ahí Se la puse yo Y esa de allá Se la puse yo Porque aparte Traía otras variantes Se la voy a quitar A ver que hace Y si Miren La desmonta Básicamente Ahí se la vuelvo Como O no Y básicamente Igual se lo pone Y vamos a darle En empezar Una nueva partida Nueva partida Normal Aquí estaría el brillo Por ahí Actualización El soporte Blablabla Blablabla Continuar Y ahí se está Como actualizando La verdad es que Es como Mi primer juego Así en esta dinámica Con Con esta madre En el control Pero básicamente Se ve muy cool Este es como El soldado Que viene igual Del juguete Bueno del juguete Mason Y básicamente Sí Aquí estaría la nave No sé si puedes Comprar como Más naves Para adaptárselas Al control Trasiente Bien en contacto Con los alienígenas Estrellan la tierra Víctor Estrellas Iniciativa de Star Ok Algo Ataco la tierra Bueno Se estrelló Contra la tierra Básicamente Estamos aquí Bueno Ahí le dio un kit Y wow Se ve muy cool La verdad Vamos a darle a mentir Vale chicos Ahí vienen Así que no os despistéis Y terminad el trabajo Sí, vale Controlado Hostia Sí, por este estado Soltera Todos por aquí Tienen sesos Del afarto Bueno gente A ver Ok Le quito el arma Y le puedo adaptar Las otras armas Que traía el pack La verdad Es un juego muy interesante Está muy cool Y pues eso gente Lo voy a dejaros aquí Bueno ahí Vamos A continuar con el video Hey gente Bueno pues ahí estaría El video De la introducción Del juego O sea Ya saben El video que acaba de pasar En sí Me agradó mucho el juego Está super cool Y pues eso gente La verdad La verdad No era fan De este juego Pero me interesó mucho Pues todo este pedo Que trae Del control Y de poder adaptarlo Y poder jugar Pues así Con el mando Y el juguete En sí Creo que lo hace Un juego un poquito Más dinámico Y más entretenido En sí El control Con el juguete No pesa Para nada Es super fácil De pues Como acoplarse Para jugar Y pues si más gente Espero que les haya gustado Este video Si fue así Regálenme su like Si no Pues nada gente Compártanlo con sus amigos Y nos vemos Hasta un próximo video De cosas random Chao